... ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿toy bien Dani? Lindo, ¿no? Sí, una linda experiencia. Así que nada, vamos a esperar a ver qué pasa ahora y a seguir disfrutando. A meterle para adelante, a jugar al fútbol y a pasarla bien. Hay que conocer, hay que aprovechar, estas son oportunidades únicas en la vida. Y la verdad que sí, ningún club te da esto, así que hay que disfrutarlo a pleno y nada, a demostrar lo que nosotros sabemos. Bueno, que tengas buen viaje. Dale, igualmente, gracias. Muy bien, seguimos compartiendo con los chicos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Contento? Sí, la verdad que sí. ¿Nervioso o no? No, más o menos, ahí andamos porque ya tuvimos un viaje y a veces sí que fue complicado, pero ahora no, ahora tengo todo hecho ya y gracias a Dios tengo el placer de viajar con mis compañeros. Es una linda oportunidad, ¿no? Jugar al fútbol, al divertirse, esto te lo brinda camioneros. Sí, la verdad que sí, lo mejor es pasar un buen rato con mis compañeros, disfrutar la linda experiencia que vamos a tener y pasarla bien. ¿Contenta con esta posibilidad que le da camioneros? La verdad que sí, gracias a Moyano, este viaje lo van a hacer los chicos, que es la primera experiencia que tiene, la segunda porque fueron a Italia también. Y bueno, ya son campeones igual, en el primer viaje ya son campeones. Lo importante es que vayan a pasarla bien, a conocer y a disfrutar estas oportunidades. Gracias a Pablo Moyano y a Hugo Moyano, a lo único que le podemos decir. Gracias señora. No, gracias a ustedes. Bueno, otro viaje más, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, contame, ¿cómo se porta la barra que tenés atrás? Bien, estamos todos unidos y estamos todos contentos, nos portamos todo bien. Por este viaje, ¿no? Sí, obvio. Bueno, a viajar y a portarse bien, a divertirse fundamentalmente. Sí, obvio, lo primero divertirse y después lo demás. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Contento por el viaje y bueno, una experiencia hermosa para los chicos. Un viaje más, ¿no? Buenas tardes. Otro viaje más, buenas tardes. ¿Cómo andan, Dani? Siempre dando la noticia de los chicos esto, que la verdad que va a ser algo muy impresionante, como el año pasado les fue, vinieron locos de allá y bueno, ahora este año esperemos que la van a pasar de la misma manera o mejor, porque ya tienen la experiencia de andar viajando. Qué orgullo, ¿no? Esto de camioneros es único. Esto de orgullo de camioneros, la verdad que, mirá, uno vive acá cerca del barrio y la gente como habla, como comenta del barrio, estas cosas que hace Hugo Moyano como Pablo, ¿viste? Son impresionantes para la gente y por los chicos de todos lados, porque ya están viniendo chicos de todos lados. En el coque también, ya no hay más lugar para la nena, es una cosa de locos. Es un sueño, es un sueño que está pasando, la verdad que sí.